hola a todos guerreros y luchadores de armas en este vídeo vamos a hablar sobre sistemas y sobre estilos como bien he dicho vamos a hablar sobre sistemas que son los sistemas y que son los estilos y para eso quiero que me acompañe para que veamos esto no en profundidad porque llevaría mucho tiempo pero sí sí de manera que se entienda de manera clara hay dentro del combate ya sea armado o desarmado hay unos principios generales para cada distancia ya sea a nivel de armas ya sea a nivel de manos vacías golpeos patadas etcétera ya sea a nivel de lucha ya sea a nivel de lucha en el suelo sí y de ahí de esos principios y esos conceptos generales del combate luego surgieron lo que se llaman los estilos no que es una cosa realmente más moderna más moderna sobre todo nivel de mano vacía y dentro de las artes marciales filipinas pues ya es el acabose en los últimos años sí pero una cosa que tienes que entender es que los estilos simplemente es una interpretación personal del instructor o del maestro que creo es estilos y el combate es combate porque al fin de cuentas luego todo el mundo pelea igual vale pero dentro de eso hay unos principios que sí hay que tener muy en cuenta lo vamos a ver a nivel de mano vacía y a nivel pues por ejemplo de armada del duelo de lo que es el combate múltiple y el combate de duelo o lo que es la defensa realmente siempre se llama la defensa personal que es una distancia en la cual tú te encuentras aquí más o menos no que es cuando empiezan las discusiones tú cuando estás hablando aquí en esta distancia puede estar a distancia corta verdad puede estar a distancia corta nosotros como concepto siempre es mantener la distancia pero dentro de la defensa que llaman personal que al fin de cuentas todo combate dentro de lo que llaman la defensa personal que puede surgir en cualquier momento sí pero ahora dentro de los conceptos armados hay que entender que la distancia sólo son conceptos si sólo son conceptos por ejemplo dentro de las artes marciales filipinas el combate por supuesto hay que entenderlo a nivel global no hay gente muy buena dentro de la lucha hay gente muy buena dentro de sistemas de golpeo pero un resumen de todo eso de ese comprende comprendió de lo que es el combate podría hacer por ejemplo las mma y habrá muchas artes martiales pues qué que practican todo suelo clinch proyecciones roturas tal golpeos puños codos rodillazos todo eso es el combate en sí son principios generales el combate en sí luego como lo interprete uno u otro que es en lo que derivan los estilos es una interpretación personal de cada maestro pero no es el combate en sí no de hecho a la hora de pegarse a mano vacía pues tú pones a dos tíos en el mismo sitio y se pegan igual se pegan exactamente lo mismo todo el mundo al final pelea prácticamente igual y dentro de las armas hay estilos por ejemplo que dice que no entrenan cierta distancia no entrenan cierta distancia porque es muy sencilla y entonces sólo se basan en equis distancia por ejemplo hay estilos de largo y estilos de medio corto sí pero por ejemplo si tú sólo te enfocas dentro de las artes marciales filipinas armadas lo que sea dentro de una distancia lo único que estás adquiriendo es una habilidad para esa distancia pero no es el combate en sí por ejemplo si yo estoy aquí si yo estoy aquí en esta distancia donde me llega la mano y me llega el palo yo estoy entrenando habilidades a esta distancia pero desde aquí no van a empezar mi combate o mi pelea tú imagínate que ves a un tío que viene con un palo una barra de hierro un machete empezarías desde aquí es que pasa tío igual que mucha gente empieza a mano vacía desde aquí que aún aún no no es lo mismo a mano vacía que armado no y tampoco empezarías con alguien a discutir así si lo ves venir con un cuchillo y tú tienes otro que pasa si estás haciendo estos trabajos a esta distancia los cuales es un concepto es desarrollar ciertas habilidades a esta distancia pero no es el combate al igual que trabajarlo sólo en largo si estás adquiriendo ciertas habilidades en una distancia determinada si alguien me viene con un arma y yo lo veo no voy a empezar aquí la discusión la mínima discusión tiene que empezar a una distancia que tú puedas controlar al otro y luego vienen las controversias que eso me hace la verdad me hace mucha gracia sí y quiero que me lo expliquen porque por ejemplo los que trabajan a esta distancia dentro del medio corto en el cual desarrollan muchas habilidades de reacción de hecho nosotros desarrollamos cierto estilo pero sólo para coger instinto y reacciones en esta distancia pero sabiendo que no es el combate en sí cuando hablo combate hablo de riña pelea hablo de todo en general no sobre todo armado a nivel de mano vacía puedes empezar desde aquí vale entonces me hace mucha gracia en el cual dicen que el largo es muy sencillo es muy sencillo sí claro que es muy sencillo yo te ataca golpeas a la mano lo desarma en fin todos esos rollos pero eso es muy sencillo para para una persona inexperta como te venga alguien que realmente sepa manejar y no hayas entrenado la distancia en todas las distancias va a estar realmente realmente jodido y como es un concepto lo de la distancia tanto distancia corta media como larga puedo tener un bastón corto podemos tener un bastón largo puedo tener un cuchillo puedo tener un machete que la distancia larga siempre va a ser mi distancia larga si lo que hay que tener en cuenta es que la primera línea defensa son los pies son los pies tanto a nivel una vez que ha comenzado la crezca una vez tanto a nivel de mano vacía como a nivel de armas así que eso quiero que lo veamos o lo veas para que entiendas que no te dejes llevar en sí por los estilos no te dejes llevar en sí por los estilos sino entiende los principios generales de cada distancia entiende los conceptos generales de lo que es la pelea el combate tanto armado como desarmado en general y cómo se traslada a diferentes tipos de armas más largas armas cortas armas dobles dobles armas en fin de corte de impacto todo 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 se basa en sí en en cuestión de principios pues bien eso era todo lo que quería decirte espero que no sé si se habrá entendido lo que me quería expresar qué son los estilos que son las distancias y también que que no te enfoques tanto en sí en los estilos porque tú puedes crear tu propio estilo y cualquier persona puede crear su propio estilo sí pero simplemente es una forma en la cual tú interpretas la pelea o el combate pero cuando dos personas se pegan en sistemas de impacto el sistema de por ejemplo de mano vacía a puñetazos codazos y patas prácticamente son los mismos principios cuando viene el clinch o bien el grappling es exactamente los mismos principios cuando estás en el suelo en los mismos principios luego lo llames el estilo como quieras pero son los mismos principios todos y eso lo juntas pues tienen un sistema de combate en diferentes distancias y pero entendiendo del principio cómo pasar de la a la zeta de manera correcta y sobre todo a nivel de armas en los cual no puede haber descuido ninguno pues nada espero que te haya gustado este vídeo dale like y suscríbete a mi canal de youtube hasta luego chao chau